Ganar dinero es algo que todos queremos hacer, más y sobre todo si esto significa ganar mucho, mucho dinero. Sin embargo, no todos nacieron para trabajar o para hacerlo durante mucho tiempo y con mucho esfuerzo. Pero por eso no se preocupe, no debe darle vergüenza pues todavía puede lograr conseguir mucho con el mínimo, aunque suene como mentira. Por eso, hoy le enseñaremos mejor que nadie sencillos pasos que debe seguir para ganar mucho más dinero del que gana ahora trabajando mucho menos de lo que trabaja ahora, así que quédese hasta el final para aprenderlos. Número 1. Limite el tiempo en las redes sociales y tecnología. La tecnología nos facilita la vida, pero también la llena de más ruido e información de la que jamás podríamos digerir. Si no prioriza sus días adecuadamente, las redes sociales y otras distracciones pueden comenzar a dominar rápidamente y, antes de que se dé cuenta, su vida se convertirá en un caos total. Esto es algo que intento evitar conscientemente. Número 2. Subcontrate pequeñas tareas. Un trabajador feliz es un trabajador productivo. Si está estresado hasta la empuñadura, y se está quedando atrás en los proyectos, es hora de contratar ayuda. Incluso si es solo por un corto periodo de tiempo. Contratar a un asistente valdrá la pena la inversión. Al subcontratar las pequeñas cosas, tiene tiempo para comenzar nuevos proyectos. También puede firmar nuevos clientes e incluso tomarse un tiempo para invertir en usted mismo. Número 3. Cobre lo que valen sus habilidades. Es importante conocer su valor, ya sea que cobre una tarifa por hora o por proyecto. Es un emprendedor talentoso, inteligente y sofisticado y se le debe pagar en consecuencia. Este tipo de teoría de precios se basa en el modelo de precios basados en el valor. La fijación de precios basada en el valor es cuando puede demostrar el valor que proporciona frente a la cantidad de ingresos que puede generar. Se basa en estadísticas y resultados concretos. Cualquier cliente que te respete cuando se acerque a un cliente con una tarifa, sea siempre honesto. Véndelo sobre por qué eres valioso. Por ejemplo, si es diseñador web para tiendas de comercio electrónico, hay ciertas cosas que puede hacer para aumentar sus ventas, simplemente cambiando los colores o el diseño del sitio web. Si puede aumentar las ventas en $10, es justo decir que puede cobrar hasta $50,000 por su trabajo, lo que le da a su cliente un 20% de retorno de su inversión, lo cual es raro en estos días. Número 4. Encuentre momentos productivos del día para trabajar. Las horas normales de trabajo y de escuela son las horas más ocupadas del día. Este periodo es el momento pico para las distracciones, perder demasiado tiempo y esperar constantemente. Si tiene el privilegio de trabajar desde su casa, o en cualquier lugar de su elección, busque los mejores momentos del día para hacer el trabajo. ¿La cafetería está más tranquila temprano en la mañana? ¿Su vecindario se calienta a fuego lento después de la hora de la cena? Encuentre un intervalo de tiempo que funcione con sus tiempos de productividad personal, así como con el entorno que lo rodea. Si trabaja en un edificio de oficina si su trabajo lo permite, intente trabajar en momentos no convencionales del día. Por ejemplo, opte por un turno de madrugada o de madrugada. Podrías pasar más tiempo con tu familia durante el día y, potencialmente, ganar más dinero por trabajar menos. Para algunos trabajos, las personas que trabajan en horas impares obtienen mejores tarifas. Número 5. Evite clientes demasiado exigentes. Todos los trabajos requieren una cierta cantidad de trabajo, pero no todos los proyectos y clientes necesitan succionarle la vida. Algunos clientes, o jefes, de alto mantenimiento no merecen el alto precio emocional que pagan. Evalúe su horario de trabajo y considere abandonar cualquier proyecto o cliente estresante, y solo asumir aquellos que tengan un buen rollo retorno de la inversión. Siempre puedes ganar más dinero, pero los clientes demasiado exigentes siempre te hacen trabajar excesivamente por tu dinero. Te agotan emocional y físicamente y te impiden aceptar nuevos trabajos. Número 6. Usa la regla 80 y 20. El principio de Pareto, también conocido como la regla 80 y 20, explica que el 80% de sus resultados se producen a partir del 20% de sus esfuerzos. Esta táctica fue inventada para que usted evalúe su economía personal, y vea dónde tiene lugar la máxima cantidad de esfuerzos. Y luego realmente perfeccionar en esas áreas. ¿Tiene un cliente que le paga más dinero por la menor cantidad de trabajo? ¿Alguno de sus productos se vende a un ritmo mejor que el resto debido al tiempo que invirtió de antemano? Revise los ingresos, los clientes y los proyectos de su negocio para ver dónde están dando sus frutos la mayoría de sus esfuerzos. Luego, invierta más tiempo en maximizarlos aún más. Igual de importante es dejar de perder el tiempo en cualquier cosa que produzca pequeños resultados a pesar de que hagas un gran esfuerzo. Número 7. Agrupe tareas similares en lotes. El procesamiento por lotes es una técnica simple en la que agrupa todas sus tareas similares y las completa al mismo tiempo. Este procesamiento por lotes puede aumentar su productividad 10 veces si se hace correctamente. Por ejemplo cuando sea el momento de saltar a las redes sociales, elija un día de la semana para programar publicaciones, responder comentarios e interactuar con su comunidad, en lugar de hacerlo esporádicamente todos los días. Número 8. Reutilizar proyectos antiguos en nuevos paquetes. Cuando tienes un momento genial y compartes tus pensamientos más creativos con el mundo, y deberías hacerlo si eres un buen escritor narrador, merece recibir toda la atención posible. No basta con publicar el contenido, hay que promocionarlo como un loco. Derek Halpern es el maestro en esto, siempre deben poner en práctica sus consejos. Hágase estas preguntas, que a sus consejos. ¿Cómo puedo reutilizar o actualizar este contenido para convertirlo en algo nuevo? ¿Puedo volver a empaquetar esto en un formato diferente? ¿Qué puedo hacer para maximizar este contenido o servicio? Algunos consejos son exponer su idea actual, agregar nuevos módulos o funciones a su paquete, crear nuevos gráficos y, en general, aumentar el volumen. No es necesario que se le ocurran nuevas ideas de productos, servicios y contenido, solo necesita aprovecharlo más y producir menos cosas nuevas. Número 9. Cambie su modelo de facturación si desea ganar más dinero en menos tiempo, podría ser el momento de cambiar su tarifa facturable. No solo está cargando más, está cargando de manera más inteligente. En algunos casos, es mejor optar por no recibir la tarifa por hora y cobrar por proyecto. También debe considerar una tarifa de retención mensual, un modelo de pago recurrente o cualquier otra tarifa facturable que se adapte mejor a su situación. Esta idea puede producir múltiples efectos, liberará tiempo al no tener que registrar sus horas es más fácil presupuestar, ya que sabe que recibe una cantidad de dólares cualquiera cada mes tendrá más estabilidad, y podrá asumir más riesgos, dentro de su negocio, ya que es una tasa fija. Número 10. No trabajes gratis. ¿Qué está ofreciendo actualmente de forma gratuita, o barata, por la que puede empezar a cobrar dinero? ¿Hay habilidades, talentos o servicios que ofrezca como bonificaciones o regalos que deberían tener una etiqueta de precio adjunta? Esto es algo molesto. Muchos de nosotros ya tenemos habilidades únicas o raras que traemos a la mesa, pero el valor real surge cuando puede aprovecharlas para generar ingresos. Trabaje para seguir sus propios consejos, y hacer una lluvia de ideas sobre cómo puede maximizar sus proyectos comerciales, y convertirlos en una oferta más lucrativa y valiosa. De verdad. Esta idea también va en la misma línea que las otras. Reutilizar el contenido a menudo conducirá a un mejor valor y a ideas más prácticas, lo que eventualmente conduce a un precio más alto. ¿Cómo puede aprovechar sus ofertas actuales en algo más? Número 11. Administre su tiempo de manera más eficiente. Si desea crear un negocio que le permita tener más libertad, sin sacrificar sus ingresos y expresión creativa, debe concentrarse en ser más productivo. Se trata de trabajar de forma más inteligente, no más difícil. El objetivo de obtener más ingresos en menos tiempo se trata de administrar mejor sus horas facturables. Entonces, ahí lo tiene, si ahora quiere ganar más, mucho más, haciendo menos, mucho menos, esto es lo que debe saber, y empezar a aplicarlo desde ya para lograrlo. Así que, ¿qué espera para suscribirse y darle pulgar arriba, y también activar la campanita? Es muy fácil, se encuentra al lado del botón para suscribirse. Así nos seguirá de cerca para conocer más pequeñas pero importantes claves para el dinero. Nos encantaría saber qué es lo próximo que necesitan aprender, así que dejen con confianza su recomendación abajo en la cajita de comentarios. Muchas gracias por haber llegado hasta aquí. Esperamos volver a verlos en un nuevo video.